Derechos de los Usuarios Derecho a recibir información acerca de los deberes y derechos, de los servicios ofrecidos, de trámites y tarifas, del estado de salud y plan de tratamiento y de la evolución clínica. Derecho a recibir una atención médica oportuna y segura, con privacidad y calidad, en instalaciones seguras, limpias y cómodas. Derecho a elegir el médico tratante dentro de las posibilidades de la institución, a conocer los nombres del personal que lo atiende y a una segunda opinión médica. Derecho a recibir un trato con dignidad, amable e igualitario, con respeto de creencias y costumbres, sin discriminación y a morir con dignidad. Derecho a la confidencialidad de la información suministrada y a la reserva y custodia de la historia clínica. Derecho a explicaciones y respuestas a las dudas, reclamaciones, sugerencias u opiniones. Derecho al acompañamiento y apoyo de su grupo familiar, a la consejería espiritual y moral de acuerdo a su culto o religión. Derecho a decidir sobre la participación voluntaria en investigaciones, la donación voluntaria de órganos, a desistir de algunos procedimientos médicos, al retiro voluntario del hospital. Derecho a autorizar procedimientos médicos o quirúrgicos mediante un proceso de información clara y entendible y de manera escrita a través del documento consentimiento informado. Derecho a la seguridad de las instalaciones hospitalarias, de los equipos tecnológicos, de la atención clínica, Derecho a la prioridad en la atención de niños menores de un año, en las mujeres en embarazo, en los ancianos, en las personas con limitaciones físicas o mentales, en víctimas de la violencia, el maltrato y desplazados. Deberes de los usuarios. Debe presentar los documentos requeridos para su atención. El documento de identidad, de afiliación al sistema de salud y órdenes de autorización. Deber de cuidar y hacer buen uso de los servicios, implementos y equipamientos tecnológicos, de las sedes e instalaciones hospitalarias. Deber de respetar y brindar un buen trato al personal médico, cuerpo de enfermería y todo el personal de la institución con los que se tenga contacto. Deber de brindar información clínica, completa y veraz, sin alteraciones en ninguno de sus contenidos. Deber de cumplir con las normas institucionales, con el plan de tratamiento establecido, con todas las recomendaciones médicas y de enfermería y con la asignación de citas médicas. Deber de pagar las cuotas moderadoras, los copagos por los servicios prestados y las tarifas establecidas por la ley. Deber a responsabilizarse de los niños, de los ancianos, de las personas con limitaciones físicas y de las personas con limitaciones mentales. Deber de comunicar las irregularidades observadas para mejorar la prestación del servicio.